¡Hola familia! ¿Qué tal? Como ven, seguimos girando alrededor de esta órbita escarlata tratando de pasar la página un poco con lo que sucedió el fin de semana anterior con el América de Cali y entrando en modo tricolor, en modo selección ¿Por qué? Porque hoy juega Colombia Hoy juega nuestra amada selección Colombia frente a la selección TICA a los seleccionados de Costa Rica en el Red Bull Arena de la ciudad de Nicaragua a las 7 de la noche se verán las caras de estas dos selecciones Así que comencemos con la tricolor puesta Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en los enfrentamientos entre estas dos selecciones para hacer una pequeña entresala y una brevoca de lo que será el plato futbolero de esta noche En total, en la historia entre estas dos selecciones se han visto las caras 12 veces de las cuales 9 ha ganado Colombia y 3 Costa Rica Se han enfrentado por Juegos Centroamericanos dos veces la primera vez que se enfrentaron en toda la historia y la primera vez por centroamericanos fue el 18 de febrero de 1938 hace 80 años En esa ocasión, la selección TICA nos derrotó dos goles por uno pero después equiparíamos las cargas y nos veríamos las caras nuevamente el 18 de diciembre de 1946 cuando en la ciudad de Barranquilla, también por centroamericanos Colombia ganaría cuatro goles por uno Por Copa América nos hemos enfrentado cuatro veces La primera fue en la Copa América de Bolivia el 16 de junio de 1997 cuando Colombia derrotaría a la selección TICA nuevamente cuatro goles por uno Después nos veremos las caras el 18 de junio de 2004 en Perú también derrotaríamos a los costarricenses dos goles por cero 2 de julio de 2011 en Argentina se verían nuevamente las caras Colombia ganaría un gol por cero frente a los costarricenses y finalmente el 11 de junio del 2016 en la Copa América Centenario un partido que queremos olvidar en Estados Unidos Colombia perdería tres goles por dos en una de las peores actuaciones de la selección Colombia bajo el mando de José Néstor Pekerman con una improvisación de varios jugadores recuerdan que pusimos a Aguilar prácticamente toda la titular se cambió puesto que estábamos clasificados para la segunda ronda y casi por poco hacemos un papelón en esa presentación En Amistosos nos hemos visto la cara seis veces el 1 de septiembre del 73 fue la primera vez en Bogotá ganaríamos cinco goles por cuatro tres días después Colombia derrotaría nuevamente un gol por cero el 25 de junio del 91 en San José de Costa Rica Colombia volvería a derrotar a los ticos un gol por cero nos veríamos nuevamente en el 97 exactamente el 31 de marzo donde Colombia golearía nuevamente en el Atanasio Girardot a los costarricenses cuatro goles por uno ese es el marcador que más se ha presentado se ha presentado tres ocasiones esperemos que esta noche sea la cuarta en el 2002 nos volveríamos a enfrentar el 9 de marzo Colombia nuevamente ganaría dos goles por uno y finalmente por Amistosos el último partido sería en Argentina previo a la Copa América de ese año en Chile el 6 de junio nos enfrentaríamos a los ticos y les ganaríamos un gol por cero con gol de Radamel Falcao García en esa ocasión en cuanto a la selección tica es una selección que tuvo un muy buen mundial en Brasil 2014 de la mano de Jorge Luis Pinto tuvieron una de sus mejores actuaciones no, una de sus mejores actuaciones la mejor actuación en toda su historia es un equipo que viene siendo renovación que de hecho está estrenando por técnico en este momento Gustavo Matos es el nuevo entrenador uruguayo de la selección costarricense por parte de Colombia también tenemos muchas novedades tenemos en esta ocasión la presencia de jugadores que nunca habían estado como Juan Camilo Hernández el Cucho Hernández, jugador de la entraña de la América de Cali a pesar de que no se crió y no fue de las divisiones inferiores de nuestro equipo si tuvo un paso con mucho cariño por parte de los hinchas desafortunadamente no lo utilizamos no lo aprovechamos como debimos haberlo hecho pero tenemos buena recordación porque es un jugador con buen pie es un jugador con entrega que quiso la camiseta y que mientras la vistió fue responsable y profesional con ella también tenemos novedades como la de Vivier Moreno jugador que también es de la casa americana que hizo su periplo en divisiones inferiores en la casa escarlata vistiendo la casaca en el 2010 estuvo en la profesional en una de las peores épocas de la América de Cali donde realmente no le dimos salida no le dimos el aprecio que pudo haber tenido un jugador de la calidad de Vivier Moreno que en este momento está en la Coruña de España y que nuevamente está vistiendo la camiseta tricolor también tenemos convocatorias interesantes como la de Cristian Borja un lateral izquierdo del Toluca de México Sebastián Villa un jugador que actualmente está con Boca Junior pero que vimos en muy buenas actuaciones con el Tolima de hecho fue partícipe y principal protagonista en la adquisición del último título del Tolima en el que le arrebató la estrella a Atlético Nacional y el merecido llamado de un portero como Álvaro Montero del Tolima que también fue protagonista en esa final y que tiene muy buenas actuaciones con muy buenas maneras y se le nota la capacidad que tiene en el área la otra novedad puede ser la de Juan Daniel Roa que de Independiente Santa Fe que aunque no esté en su mejor momento sí por merecimiento tendría que estar convocado hace mucho tiempo a la selección colombiana estamos viendo de cara al futuro una buena renovación nos quedan por fuera jugadores como Santos Borred como el mismo Benedetti así sea el rival de Patio hay jugadores con muy buen pie que nos pueden dar una solución y nos pueden dar muchas formas de cara al futuro de esta selección en Bélgica también tenemos un goleador Morelos que está haciendo muchos goles tenemos de cara al futuro buenas actuaciones y nos hemos dado cuenta en los últimos partidos que ha hecho Arturo Reyes al frente de esta selección que el tema no era tanto de entrenador que no es que las actuaciones de Colombia fueran causadas por el entrenador que teníamos sino por la calidad de jugadores que tenemos venimos de tres enfrentamientos un empate a ceros con Argentina una victoria 2-1 entre Venezuela y una victoria 4-2 en un épico partido y un partido lleno de muchas emociones y de muy buen fútbol de golazos porque vimos unos golazos en ese partido a la selección de Estados Unidos eso demuestra la calidad de fútbol que tenemos la calidad de protagonistas que tenemos en esta fiesta así que esta noche vamos a ver una fiesta completa donde la cumbia, la guabina el sanjuanero y el porro se van a dar cita para vencer a los costarricenses los centroamericanos normalmente no han tenido no han sido un buen rival para Colombia ya lo vimos en las estadísticas 9 a 3 es la diferencia así que tenemos todos la camiseta puesta el optimismo arriba y toda la fe y la esperanza de que este partido lo vamos a ganar ojalá se repita ese 4-1 que es el marcador más prominente y el que más se ha visto en estos enfrentamientos ah, se me olvidó algo súper importante nómina prácticamente confirmada de Colombia con David Ospina en la puerta por derecha a Arias ya no estaría Jason Murillo sino estaría Oscar Murillo acompañado de Davidson Sánchez como lateral izquierdo estará Cristian Borja en línea de volante se repetirá la pareja que estuvo contra Estados Unidos Mateo Zuribe y William Barrios más adelante ya no estará Juan Guillermo Cuadrado estará Quinterito acompañado de James Rodríguez y delanteros serán los mismos de Estados Unidos Falcao y Vaca vamos a hacerle mucha fuerza a nuestra selección muchachos vamos a alentar vamos a pasar la página y vamos a esperar ese triunfo colombiano por ahora no es más ya saben compartan los videos suscríbanse al canal manito arriba y déjanos sus comentarios para saber que estamos haciendo bien y que no como siempre les digo la bendición del altísimo esté siempre con ustedes los acompañen los iluminen no los desampare y esta noche mientras ven el partido pórtense mal para que la pasen muy bien un abrazo para todos que estén bien